Bueno, muy buenas noches a todos. Estamos con Cristian Bravo, que es director de Casting la Academia de Rosario, y también con Bianca Peralta, que es una joven de nuestra ciudad, que se dedica a la comedia musical y fue elegida por Cristian para participar de una linda obra que ya estrenó y que va a estar en Arroyo Seco y en Rosario. Es así, Cristian. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Sí, así es. Otra de Princesas y Piratas cumple este año 14 años en cartelera. Es un clásico ya en lo que es la cartelera de Rosario, Venado Tuerto, y la región, porque con este espectáculo siempre visitamos, antes de la pandemia, digamos, visitábamos cada ciudad o cada pueblo que nos convocaban para ir. La verdad que la obra es una obra hermosa, que habla sobre el cuidado de los cuentos, que los chicos vuelvan al mundo de la lectura, y esto, salvar que los chicos y la humanidad salven el mundo de los cuentos de un malvado brusco, que es el personaje que también interpreta, aparte de dirigir la obra, quiere destruir para que todos los niños sean burros, y él piensa que si los niños son burros, él los puede manejar mucho mejor. Y de eso trata un poquito la obra, con personajes claramente clásicos de la literatura infantil, y bueno, algunos personajes de algunos dibujitos conocidos, como es el caso de Bianca, que hace Vampirina, que bueno, es un personaje muy conocido en el público infantil, y este año le agregamos también a Diamantito y a Stitch, que también son dos personajes, dos dibujos, muy muy conocidos en el mundo de los niños. ¿Y cómo se llega a insertar, Bianca, a esta obra? Y Bianchi llegó a audicionar, bueno, nosotros año tras año en la academia, audicionamos a los alumnos que van a ingresar. No tomamos a cualquier persona, sino primero hacen una audición, con una convocatoria que todos los años largamos, y bueno, y ahí elegimos a otros alumnos. Así llega Bianca a hacer una audición, creo que fue en el mes de febrero del 2020, que fue una audición bastante larga, y bueno, y ahí fue cuando la conocimos, y después, bueno, pasó lo de la pandemia, donde tuvo capacitación online, después, bueno, se la pasó a un grupo, ellas en un grupo súper avanzado, porque dirían que es una genia. Nosotros estamos súper felices con el desarrollo teatral que ella tiene, y el compromiso de su familia, el gran apoyo, la verdad es que no tenemos más que palabras de agradecimiento, y bueno, y estuvo igualmente este año, en abril, hicimos el Gran Varieté, un espectáculo del cual también formó parte, haciendo una obra de Griselda Gambaro, o sea, una tremenda autora teatral, de teatro de texto, y ella se bancó ser parte de este espectáculo con chicos más grandes. Entonces, la verdad que estamos, y ahora, bueno, le toca más algo más, más cercano que es esto del mundo infantil. Bueno, mientras hacíamos esta nota, ocurrían algunos problemas técnicos con internet, por lo que delegamos la entrevista a su papá, y esto nos decía Bianca. ¿Esto es para un sueño cumplido? ¿Esperabas llegar ahí donde llegaste? Ese era mi sueño, porque yo me agradaba mucho chiquitita, floricienta, y quería ser como ellos, como los actores y actrices. Y hacía baile también desde los cuatro años, y también competía con el Universal Dance, y así. ¿Qué fue lo que te llevó a estar ahí, a hacer comedia musical? Yo desde chiquita siempre soñaba con que quería ser actriz, bailarina y veterinaria. Y cuando mi mamá me hizo que había un casting, me puse re contenta y le dije que sí. Y, bueno, cuando quedé me estaba re emocionada. Sí, yo ahora tengo 11 años, pero sigo con los mismos sueños de poder ser actriz, bailarina y veterinaria. Y sí, me gustaría llegar a la tele, a teatros grandes, ser reconocido. Y con mi esfuerzo y el de mis padres, me gustaría llegar lejos. Bueno, Cristian, algunos detalles más de la obra. Sí, bueno, como te comentaba, Princesas y Piratas habla sobre salvar el mundo de la lectura, que es, creo, un mundo que ya está bastante perdido entre nuestros pequeños por esto de la tecnología. La tecnología se va comiendo eso que a nosotros, en nuestra niñez, nos hacía tan felices como jugar con la imaginación, a la rayuela, a la popa, ir a la biblioteca. O sea, los niños no van a la biblioteca porque el libro lo tienen en un celular. Así que, bueno, Princesas y Piratas lo que busca es eso, justamente. Unir a la familia. El mensaje que deja es que juntos podemos, que nos tenemos que unir, que nos tenemos que aceptar, que no tiene que haber discriminación, y que tenemos que aceptar al otro tal cual es, porque de esa manera el amor prevalece y los sueños se cumplen. Y, bueno, es un mensaje muy lindo, muy puro, que deja esta obra. Y como te decía anteriormente al principio de la nota, cumple 14 años, ya es un clásico. Obras por la cual también en la ciudad de Rosario me han distinguido en el Consejo Municipal como artista distinguido y ciudadano ilustre. Y obra también con la cual nos comprometemos en lo social. Hemos apadrinado un montón de fundaciones. Fundación Camino en contra de la denuncia infantil. Hemos apadrinado las fundaciones en el abril, que son los bebés que mueren antes o durante el parto. Después la apadrinó Maximiliano Guerra. Hemos apadrinado demasiadas fundaciones. Y muchas, bueno, ahora estamos buscando también ese lado más social, que creo que a la gente le hace falta. Esta obra es una gran cadena de favores y de eso trata. Día, horario, en donde se van a llevar a cabo, entonces, estas funciones. Y localidad. Ok. Sí, vamos a debutar el 14 en la ciudad de Arroyo Seco, ciudad en la cual elegí hace 5 años vivir. Vamos a hacer doblete, 16 horas y 18 la segunda función, el 14, el 15 también, 16 y 18 horas. Y después vamos al Atlas, a la ciudad de Rosario, a Dimitri, casi espina San Lorenzo. También a las 16 horas, el 28 y el 29. Y para aquellos que estén escuchando y viendo esta nota, y son de ahí de la ciudad de Vian, decirles que el 21 de agosto, todos aquellos niños o adolescentes que tengan alguna inquietud artística, Casting le va a dar la oportunidad a nuevos jóvenes, porque estamos preparando una nueva producción teatral para el mes de noviembre. Así que que se presenten, que nos busquen en las redes sociales, Instagram Casting en la Academia, pónganme a seguir, que ahí van a ver toda la información. Y quien les dice, pueden como Vianca formar parte de alguna producción, salir en diarios, como lo van a hacer ahora en el diario La Capital, diario Clarín, que es a nivel nacional, y un montón de lugares donde la van a empezar a ver a Vian. Y estaría bueno que también gente de ahí de Cañada venga para acá y dar la oportunidad a más chicos. Muchísimas gracias, buenas noches y que tengan suerte. Igualmente, muchas gracias a vos por la nota y por el espacio.